Oh, oh, ohitation Quiero que vayas ahí Y que vuelvas por mí Nunca te olvidaré Siempre quiero que piensas en mí Porque mi corazón te ama Mi corazón desea verte cada día más Yo sé dónde comienzas tú Tampoco quiero perderte Cuando me voy allí, yo te dejo aquí No me olvidaré de ti Cuando yo me voy allí No me olvidaré de ti No te apartes jamás de la casa de papá Te quiero encontrar Recordando los momentos cuando antes yo te vi Jamás puedo sacar de mi memoria El anhelo de mi corazón es verte en el alfoli Vestida de novia Recordando los momentos cuando antes yo te vi Jamás puedo sacar de mi memoria El anhelo de mi corazón es verte en el alfoli Vestida de novia Yo te tengo aquí Tan pegado en mi corazón Yo te tengo aquí Tan pegado en mi memoria Yo te tengo aquí Y jamás quiero olvidarme de ti Yo te tengo aquí Yo te tengo aquí Yo te tengo aquí Tan pegado en mi corazón Yo te tengo aquí Tan pegado en mi memoria Yo te tengo aquí Y jamás quiero olvidarme de ti Yo te tengo aquí Yo te tengo aquí Quiero que vayas allí Quiero que vuelvas por mí Yo siempre te esperaré Y guardaré un lugar para ti Mi amor contigo siempre se hará Cada vez que piensas cuando nos conocimos Esta primera vez Quiero tener en mi corazón No voy a dejar que tu reflejo Reflejos escapé de mi corazón Y el agua que fluye dentro de mi corazón Dibuja tu imagen Dibuja tu imagen Yo te tengo aquí Yo te tengo aquí Y jamás quiero olvidarme de ti Yo te tengo aquí Yo te tengo aquí Tan pegado en mi corazón Yo te tengo aquí Tan pegado en mi memoria Tan pegado en mi memoria Yo te tengo aquí Y jamás quiero olvidarme de ti Y jamás quiero olvidarme de ti Y jamás quiero olvidarme de ti Yo te tengo aquí Yo te tengo aquí Yo te tengo aquí Tan pegado en mi corazón Yo te tengo aquí Tan pegado en mi memoria Y yo te tengo aquí Yo te tengo aquí Y jamás quiero olvidarme de ti Y jamás quiero olvidarme de ti Yo te tengo aquí ¡Suscríbete al canal!